Hola, les saluda Goralis y les doy la bienvenida a su segmento de Mujeres Poderosas aquí en Explosión TV. Hoy me encuentro en Aloha Nutrition Club en San Germán y yo les voy a hablar de lo que es la autoestima. Y es que muy pocas veces nos damos cuenta lo importante que es tener una buena autoestima. Cuando tú te amas a ti misma y te importa un pito lo que piensen las demás personas, te sientes más feliz y te sientes mejor y la gente lo nota. Ahora, conozco muchas chicas hermosas que se sienten feas, se sienten gordas, se sienten flacas, se sienten tontas, simplemente porque le dieron importancia a un comentario que otra persona dijo de ellas, porque alguien se quiso hacer el gracioso o se quiso hacer la graciosa. Y dijo un comentario que para ellas es simplemente una tontería, pero quien lo escuchó, lo sintió muy en serio y le bajó su autoestima. Tenemos que tener en cuenta lo que decimos y cómo lo decimos, porque para ti puede ser una bobería, pero para otra persona le afecta totalmente esa autoestima. Mira, yo conozco una amiga, no sé si a ustedes les ha pasado, yo conozco una amiga que ella es más alta que yo, pesa mucho más que yo, y cuando yo voy a janguear con ella, allá todo el mundo la mira. ¿Por qué? Porque ella tiene un swing y una coquetería que realmente se deja notar donde está y es simplemente porque tiene la autoestima tan alta y tiene una seguridad en ella tan alta que realmente todo el mundo lo nota. Tú no puedes dejar que tu autoestima se construya por los logros que tú haces. ¿Tú sabes por qué? Porque si por alguna razón algo que tú hayas querido hacer no se logró, ¿Tu autoestima va a bajar? No. La autoestima es amor propio y cuando tú logres amarte por lo que tú eres y dejes de compararte con otras personas, te vas a sentir mejor. Y si quieres compararte con otras personas es para que tú te des cuenta que hay otras personas que están peores que tú. Mira, en esta sociedad se perdona todo y literalmente todo se perdona, pero ¿sabes lo único que no se perdona? Es cuando tú eres mejor que los demás o cuando tú logras más que los demás. Tú puedes tener una situación malísima, puedes sentirte horrible, puedes sentirte triste, pero jamás permitas que tu autoestima se dañe. Puedes decir, yo me siento mal por esta situación, me siento súper triste, pero tú sentirte fea jamás en la vida. No somos perfectos. Tú puedes tener una cara que te encuentres no muy bonita, pero tienes una sonrisa hermosa. No necesariamente tienes que tener un cuerpo de gimnasio, pero puedes tener un swing y una coquetería que no la tiene nadie. Y eso es importante. Así que yo les recomiendo que se sientan sexy. Miren, yo no le caigo bien a todo el mundo, pero yo me caigo muy bien. No todo el mundo me puede ver bonita, pero yo me encuentro hermosa y me siento sexy. Así que yo les voy a recomendar algo. Siéntete cómoda, siéntete sexy y siéntete hermosa y no te vayas. Que continuemos aquí donde vas en Explosión TV.